La Universal de San Pedro Apóstol, Primera Pedro 4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado, para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orjillas, disipación y abominables idolatrías. A estos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios, y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados. Bueno, en el capítulo 3 habíamos visto, cuando Pedro decía que, tocando un texto de la Biblia, que Dios oye la oración de los justos. Aquí en el versículo 12 del capítulo 3 dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y acá vamos a contrastar, vamos a tocar un poco un texto que siempre habíamos oído anteriormente, que dice que Dios no oye a los pecadores. Vamos a ir a San Juan capítulo 9. Vamos a comparar un poco. San Juan capítulo 9. Dios no oye a los pecadores. Pero vamos a ver por qué decía esta parte así. San Juan 9, 31. Dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto es una charla entre el ciego que fue sanado y los fariseos. Ellos le están reclamando de que nosotros no creemos que este Jesús te sanó. Nosotros creemos que vos eras sano y luego ya estás fingiendo nomás, y que se armó todo un teatro. Fíjense lo que ellos estaban pensando. O nosotros no podemos entender qué es lo que pasó contigo. Nosotros no entendemos lo que pasa. Entonces acá él se sorprende. Qué extraño. Y miren, vamos a poner lo que dice más arriba. Dice, versículo 28, dice, no, dame 25. Entonces él respondió y le dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Eso está en 9, 25. Porque ellos le dijeron, ese tipo es un pecador. Espérate, es un pecador. Yo no sé si es pecador ese. Porque acá entendemos que para saber si es pecador, yo no le conozco bien a esta persona. Yo no sé si él vive pecando. Pero una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo ese. Yo era ciego y ahora veo. Hay profecías que dice, y los judíos, los mismos fariseos enseñaban eso, que solamente un hombre justo vendría y daría vista a un ciego. Después le dice, 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué queréis oír otra vez? La persona que tiene el corazón cerrado, aunque más que le explica, le explica, le explica, no entiende. ¿Qué es lo que cree? ¿Qué es lo que tanto cree? ¿Qué es lo que no puede hacer? Porque está cerrado su corazón. Ya les expliqué, ya les mostré, ya les dije y no creen. No, explicame otra vez, explicame otra vez, porque su corazón está endurecido. Esto sí es ceguera verdadera. Dice, ¿queréis también vosotros haceros su discípulo? Y fíjense lo que responden ahí, le injuriaron diciendo, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Fíjense lo que ellos están hablando, Moisés, maestro. Debo, sin vergüenza discípulo. Nosotros sabemos, versículo 29, que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Ellos están diciendo que conocen muy bien lo que Dios le dijo a Moisés, pero de este, Yeshua, Jesús, ellos no saben. Pero la Biblia explica, y Moisés explica, que cuando aparezca una persona que hable la misma cosa que dijo Moisés, a ese tienen que oírle. También los profetas dicen que este Mesías iba a traer sanidad. Así dice. Quiere decir que la gente cree nomás que lee la Biblia, cree nomás que entiende la Biblia, pero no atiende ni comprende. Hoy en día estamos igual. Mucha gente también se va a leer para oír la Biblia, hermano. Nosotros, ¿cómo sabemos? Todos, todos leemos la Biblia. Nosotros no somos bobos tampoco. Así dicen, Qué raro. Y si lee la Biblia, ¿por qué no atendé? Que dice que, si no guardáis mis mandamientos, no me amáis. Así que, qué extraño, ¿no? Que habla del Shabbat, habla del día de reposo, habla de las comidas, habla de todas esas cosas. ¿Qué es lo que vos lees entonces? Ese es el problema de la gente. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Es decir, eso es lo que me sorprende, dice. Que ustedes, maestros, que dicen que Moisés es su maestro, no puedan saber cómo que esta persona, de dónde viene. Ustedes es lo que tienen que saberles. Ustedes es lo que tienen que conocerles. Si ustedes son los que dicen que conocen la ley, y lo pues dice, yo soy un pobre ciego que apenas estoy viendo recién. ¿Cómo estoy discutiendo con ustedes? Nos cuadra esta discusión. ¿Va? Igualicó a PM. Y por si a la gente. Después, y sabemos, le dice, ahí le dice, que Dios no oye a los pecadores. Entonces, este es el contexto de todo este tema. ¿De qué se está refiriendo acá? ¿Quiénes son pecadores? Estos están diciendo que son discípulos de Moisés. Que oyen la voz de Moisés. Que aprenden de Moisés. Pero ellos no entienden por qué Jesús hace milagro. Quiere decir que ellos no entienden realmente los escritos de Moisés. Y si no entienden los escritos de Moisés, son pecadores. Y si esta persona hace milagros, sana, y Dios no oye a los pecadores, pero a él sí le oye, esta persona sí hace lo que dijo Moisés. Porque en la Biblia dice que si vos haces todo lo que dice mi palabra, mi mandamiento, mi decreto, yo te voy a enviar sanidad. Así está escrito. Hasta un ciego se daba cuenta de eso. Dios no oye a la persona que no le interesa aprender la Biblia. Esa es la verdad. Dios no oye a la persona que no quiere escuchar su voz. Dios no oye a la persona que solamente quiere ser religioso. Solamente quiere tener título de ciego cristiano. Que se le diga sos salvo ya. Decime, hermano pastor, ¿soy salvo o no? Eso nomás quiere escuchar. Dios no oye a esa persona. Esa es la verdad. Sabemos, dice. Dios no oye. Ustedes conocen la Biblia, leen la Biblia, se japtan de conocer todas las cosas, pero Dios no le oye a ustedes. Este hombre que a ustedes llaman pecador, él sí está haciendo conforme a lo que dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta. ¿A quién Dios oye? Dice acá. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese hoyo. Oye. Dos puntos. Primero, temeroso de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y Salomón dijo que el fin de todo discurso es este. Teme a Dios. Y ahí se quedó, ¿no? Y guarda sus mandamientos. Dice, teme a Dios y guarda su mandamiento. Ese es el fin de todo discurso. Entonces, el mismo ciego está reconociendo por lo visto. Entonces, el ciego de dónde sacó este dicho. Por más que es ciego, pero escucha bien. Y el que tenga oído, oiga. Él habrá escuchado alguna vez que Salomón en lo escrito dejó dicho que el fin de todo discurso es este. Tienes que temer de Dios y hacer su mandamiento y Dios te va a oír. Bueno, ahora volvamos otra vez a Pedro. Entonces, acá dice el 3.12 porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Nosotros no tenemos que pensar que cuando estamos en situación difícil y va ahí o la porte como solemos decir, ahí tenemos que orarle o pedir que oren por nosotros. Nosotros tenemos que pensar que Dios oye la oración del justo, dice. Así está escrito. Entonces, ¿cuál es contrario de justo? Pecador. Entonces, ¿cuál sería al que Dios no oye? Ya hemos visto en San Juan 9.31 al pecador no oye. ¿Por qué no oye al pecador? ¿Qué es un pecador? No es al que no conoce la palabra. No es al que no sabe de Dios. No es al que no entiende las cosas de Dios. Nos está refiriendo a esa clase de pecador. Pecador es el que rechaza los mandamientos de Dios. Ese es el pecador. Cuando estábamos viendo la charla entre los fariseos y este ciego, era clarito. Él estaba tratándose de entender y si ustedes realmente entendieran la palabra, ustedes comprenderían de dónde salió este hombre. Pero ustedes rechazan la palabra de Dios. Por eso Dios no les oye. No es que Dios no les oye porque es caprichoso. No le quiero escuchar al pecador. No. Dios no le oye porque son su enemigo. ¿Cómo le has escuchado a tu enemigo? Al que te odia, al que te rechaza, al que no quiere saber nada de tu palabra, ¿cómo le puedes escuchar? Parece que tú es hindú. Hermano, no, 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 pero cuando está la situación, señor, señor, medio raro, bueno, por eso uno tiene que entender bien este punto para que pueda después saber si su oración va, no, no decir jactanciosamente yo oro y Dios me responde, no, hay que ver si tu corazón realmente está unido con Dios, con el Padre, eso la Biblia está hablando, entonces, porque los ojos del Señor, otra vez vamos a leer, están sobre los justos, justos son las personas que hacen la voluntad de Dios y sus oídos atentos a sus oraciones como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, como Josué, ellos eran personas que hacían lo que Dios quería y Dios estaba atento a sus oraciones, entonces nosotros no tenemos que esperar Señor óyeme, Señor óyeme, sino nosotros tenemos que hacer o intentar hacer lo que Él dice y aunque no le pidamos nada Él ya nos responde automáticamente así mismo pero pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal yo no le miro el rostro está en contra ese que si no le miro la mañana y ese cuerpo hacen el mal cuando en tu corazón está pensando voy a hacer mal hacia otro hacer tener mal corazón Dios ya no te mira la Biblia dice así no digo yo entiende la Biblia bueno entonces ustedes no tienen que tener ese corazón de quererle mal a alguien y si tienen tienen que rechazar Señor quítame este corazón saca este pensamiento que tengo no es de Dios no es bueno apóyeme a Dios así es volver otra otra vez a hacer como él quiere entonces descubrí que tu corazón engañoso y perverso y rechazar y automáticamente Dios tiene otra comunión contigo bueno entonces eso habíamos visto en el capítulo 3 el 4 empieza diciendo puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne vosotros también armados del mismo pensamiento pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado esto es un poco raro lo que dice ya que saben ya que saben ustedes que el Mesías sufrió padeció él fue perseguido él recibió tribulación él por predicar por anunciar la verdad por decir la verdad se le llevó a la cruz así está escrito si ustedes saben que porque hizo estas cosas por hacerlo correcto por hacer lo que era necesario él padeció ustedes ya no se preocupen entonces si padecen por hacer estas cosas pero que raro el cristiano generalmente por qué padezco por qué me pasan estas cosas por qué tengo que sufrir siempre está quejándose si es que vos estás haciendo las cosas correctas si o si el mundo te va a rechazar no vas a ser nunca alabado por eso este camino es para masas no es que vos le tiras le va y le dejas una salvación a cada persona es para los que avanzan para los que están dispuestos a ser sacrificados como su Mesías como Jesús eso de que no él ya murió por nosotros nosotros ya no vamos a morir entonces la Biblia entonces miente porque muchos apóstoles y profetas murieron porque hablaron de Jesús así es por predicar de Jesús por enseñar de Jesús ellos murieron ellos fueron perdieron sus casas su vida todo por hablar de Jesús de Yeshua entonces de donde sacó la gente no el que cree en Jesús tiene que vivir tranquilo cómodamente no le pasa nada es mentira el que vive así está disfrutando lo que le queda de la vida nomás lo que le queda de vida nomás acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida que quiere decir Dios le permite a una persona que no cree en su palabra que viva bien porque es todo lo que le queda por eso cuando Azab se quejaba Dios le hizo entender a Azab ahí en Salmo 72 Azab no tenía quebrantar por ello no tenía que preocupar por esa gente que maldice a Dios que vive sin Dios que no le importa nada de Dios porque ellos eso no es lo que están viviendo dejále nomás a ellos no les queda otra esa es toda su vida mira vení un poco a casa te voy a mostrar cuál es su final de ello cómo terminaran y ahí él se asustó dijo era un torpe yo me dio mi corazón me dio punzada esa me asusté de ver que había sido esta gente que parece que vive feliz que tiene todo que no le falta nada su destino está en un lugar muy terrible ya nunca más tuvo envidia de nadie de pecadores eso uno puede como entonces si es que experimentamos eso entonces vamos a poder pasar esas dificultades esto es lo que Pedro está diciendo acá recuerden que Pedro está hablando en un tiempo de tribulación y persecución para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios porque quiere que te des cuenta que no hay más problemas por los sufrimientos no te tienes que quebrantar más por lo que venga porque quiere que te des cuenta por eso porque si no te das cuenta de esas cosas vas a empezar a buscar lo contrario el hombre quiere evitar la gente nosotros queremos evitar las dificultades ¿saben para qué? para darle placer a la carne para eso queremos tener mucho dinero ¿para qué? para disfrutar más para ir más a mejores lugares para darle más satisfacción a la carne queremos vivir más cómodamente para que nadie nos moleste ni nos quebrante ¿es la verdad o no? no es que alguien está diciendo y quien pico algunos dicen y quien pico no quiere vivir bien si todos quieren vivir bien pero piensen ¿para qué? ¿para qué quieren vivir bien? para darle satisfacción a la carne nosotros estamos hablando de lo que dice la Biblia entonces si vos ya te das cuenta que en esta vida si servía a Dios si seguía a Dios si o si iba a venir problema entonces ¿qué vas a estar evitando? dice acá dice para no vivir el tiempo que resta dice tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres sino conforme a la voluntad de Dios baste ya baste dice el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en laxivias concupiscencias embriagueces orgías disipación abomina abominables idolatrías vamos a ver como dice aquí en versión popular 4 3 dice así por mucho tiempo hicieron ustedes las mismas cosas que hacen los paganos si dice ¿no? ustedes por mucho tiempo hicieron ustedes lo que hacen los paganos pues vivían entonces en vicios malos malos deseos banquetes borracheras bebiendo con exceso y adorando ídolos abominables eso dice que nosotros hacíamos antes toda la vida ya terminó esa época ¿qué dice? bebiendo con exceso por eso lo que acá califica como borrachera es no es tomar la bebida excederse en la bebida eso es la borrachera y todas las demás cosas entonces la gente que hizo esta cosa era porque estaba en pecado porque no entendía la voluntad de Dios ¿por qué haría ahora otra vez? ¿por qué creen que volvería ese camino? simplemente porque no cambió nunca así está explicando bueno se entiende ¿no? entonces acá dice baste ya el tiempo pasado de haber hecho lo que agrada a los gentiles agrada a los gentiles ¿quiénes son gentiles? los que no son parte del pueblo entonces ¿yo puedo decir soy gentil? ¿puedo o no puedo? alguna persona pero nosotros somos gentiles nosotros somos gentiles pastor para los judíos no para los gentiles entonces acá dice que nosotros hacíamos antes lo que le agrada a los gentiles Pablo perdón Pedro está hablando que los gentiles hicieron así antes ahora nosotros no somos más gentiles entonces ¿qué somos? si no somos más gentiles ¿qué somos? ex gentiles algunos dicen entonces ¿cómo se le llama a un ex gentil? porque gentil quiere decir que no es del pueblo entonces ¿cómo se le llama a uno que es ex gentil? del pueblo ahora somos del pueblo por lo tanto tenemos que comportarnos como el pueblo de Dios ¿y cómo se comporta el pueblo de Dios? de acuerdo a su ordenanza y decreto y mandato si vos no te comportas de acuerdo a lo que Dios estableció vos seguís siendo un gentil si te gusta la borrachera la farra y todos los delirios y todas las cosas que salen acá vos sos un gentil no está en el pueblo así simplemente a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan ¿qué quiere decir esto? la gente que vive para el mundo sí o sí les ve a ustedes como extraño debería de verles como extraño pero en la actualidad la mayoría de los cristianos no se diferencian de los gentiles son iguales o peores son iguales o peores hay mucha gente que no va a ninguna iglesia que ni siquiera lee la Biblia que no haría cosas que hacen algunos que se hacen llamar cristianos yo no me animaría a hacer esas cosas eso es la verdad hay mucha gente que no conoce muy bien la palabra pero no haría cosas tan terribles que hacen gente que se dice ser predicador o hermano por eso hay que entender entonces el hijo de Dios verdadero tiene que marcar la diferencia entonces cuando ustedes aprenden la palabra la gente siempre nos va a decir le va a parecer extraño celebrar Pesat en vez de Semana Santa le parece extraño no comer comidas prohibidas por la Biblia le parece extraño ¿si o no? celebrar no celebrar fiestas paganas le parece extraño no celebran Navidad no celebran Navidad salía en la película no celebran Navidad ahora todavía nadie está pendiente de Navidad todos estamos en una etapa etapa intermedia agosto ¿cómo era? agosto no hay gusto no hay gusto aportante maopala agosto no pamo ahí voy pucula agosto jonsa jacu y sequía vaca piru o manó así había un dicho agosto pero después ya viene primavera que juventud que olimpiada que todo de diversión y después ya viene octubre caray octubre y después ya viene el tiempo de las fiestas desde finales de octubre noviembre ya es todo preparativo y diciembre ya prácticamente ya es fiesta ¿por qué tanto así la gente? yo espero ver a los creyentes verdaderos neutro en esa época espero tuvimos un año de aprender la Biblia el año pasado ya arrancamos entendiendo qué significan estas cosas veamos si el espíritu de la Navidad no les levanta el ánimo en esa época espero pero van a venir su gente mamá cuando hay adornas panas de hogar de moñar de arbolito de moñar de moñar de globito todo la gente va a querer así claro recuerden si yo voy a una casa yo no puedo exigirle a alguien que en la casa ajena yo no puedo ir a exigir nada yo solamente soy calladito pero en mi casa yo soy el que mando si o no en mi casa aquí no se celebra esas celebraciones nosotros no adoramos a Tamuz si en su casa alguien le viene preguntar por qué no celebra Navidad díganle la verdad nosotros no adoramos a Tamuz quién es Tamuz y ahí explícanle quién es Tamuz bueno vente ya quiere saber quién es Tamuz vente y explica simplemente ustedes que muéstrenle fotografía o imágenes en ese momento de cómo está Israel bajo nieve está ustedes piensan que Jesús puede nacer en un establo en un pesebre de paja de planta en pleno invierno con 20 grados o 15 grados bajo cero imposible así que de dónde se sacaron el cuento de que Jesús nació en esa época explíquenle y le va a aparecer estos tan locos se volvieron locos ya las muchas letras te vuelven loco así no van a decir ¿no? bueno y eso es lo que dice la Biblia que va a aparecer de las personas bueno a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos que no andemos como ellos andan en el mismo desenfreno ¿qué desenfreno? locura total Navidad bomba al 3x3 foforito entonces ustedes ya como mente abierta no gasten su dinero por foforito no compren bombitas no le compren bombita a nadie ni agito nada ustedes sean neutro neutro si alguien le invita pan dulce coman claro eso sí eso no rechazarlo dice la Biblia tu aguinaldo no vas a rechazar rechazar a Navidad pero el aguinaldo no y le traba rechazar también el aguinaldo ya que no te gusta la Navidad el aguinaldo se da por Navidad no vayas a sentar tampoco algunos ya son súper extremistas bueno eso es para que uno pueda entender bueno sigamos versículo 5 pero ellos miren 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 por qué hay que rechazar por qué no hay que correr al lado de ellos por qué no hay que desenfrenarse ustedes tienen que entender que la gente le gusta el delirio la farra el ya farreapá hagamos estas cosas pero nosotros tenemos que dar un paso acostado disculpame nosotros vamos a quedarnos aquí nomás sigan nomás ustedes igual cuando ustedes tienen compañero en el colegio escuela que le gusta bloquear hacer parrandero ustedes tienen que dar un paso acostado hacia atrás se tiene que marcar la diferencia no se puede no puede ser que sea igual o peor porque de lo contrario que dice aquí pero ellos darán cuenta al que está preparando preparado para juzgar a los vivos y a los muertos ellos darán cuenta pero le está diciendo esa gente que te insiste que te dice que buiro que so porque no farrea porque no te divertí van a dar cuenta hay alguien que está preparándose para el día del juicio tanto de vivos como muertos dice porque todos los que murieron igual se van a levantar recibir el juicio le va a levantar Dios ahora esta es una parte importante que quiero aclarar porque acá dice algo extraño porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Dios como se entiende eso se le ha predicado a los muertos por eso tenemos nuestra versión popular que nos va a aclarar que es lo que ahora las muchas palabras de Pedro son difíciles Pablo puede decir que las muchas palabras de Pedro ya son difíciles también Pedro ya oñenbo Pablo así vamos a escribir ahí vamos a ver lo que dice acá 4 6 dice así pues aún a personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el espíritu según Dios aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres que es lo que Pedro está diciendo acá la gente que vivió en esta vida fueron juzgados como como se puede decir inútiles herejes o inservibles o divisores o personas que no valían para la sociedad por a quienes se les juzgó así a personas que se le había predicado la palabra lo que Pedro no está queriendo decir lo que nosotros pensamos es que a los muertos se le predica sino estas personas que fueron ignorados por la sociedad porque hay que entender que en esa época muchos ya habían muerto muchos ya estaban olvidados por la sociedad estas personas no fueron olvidados por Dios que no fueron olvidadas por Dios ellos fueron la sociedad les tuvo como como poca cosa la sociedad como les quiere borrar de la historia pero Dios no Dios les tiene siempre en su mente en su corazón y están siempre delante de Dios eso es lo que está queriendo hacer entender Pedro se entiende no vamos a leer otra vez pues a unas personas muertas se les anunció la buena noticia para que pudieran vivir en el espíritu que quiere vivir en el espíritu que para Dios ellos están vivos quienes son las personas muertas que el mundo le ha considerado no sirve entonces en esa época se reunía un montón de personas ahí se mataba acuchillaba se asesinaba pero es como que uno diría para que estas personas tienen que morir así en cantidad para que Dios les predicó la palabra ellos escucharon la palabra para que puedan vivir delante de Dios después dice para que puedan vivir en espíritu según Dios aunque en este mundo hubieran sido juzgados en el cuerpo según los hombres como se les juzgó a ellos se les condenó se les llevó a la hoguera se les llevó al circo romano se les llevó a la cruz se le en 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 hebreo dice que a algunos se les serruchó se está refiriendo Pedro a toda esa gente que tuvo que morir terriblemente por creer la palabra no entiendo tuvo que sufrir tuvo que ser menospreciado en esta vida y entre ellos quien está el mismo Mesías por eso arranca hablando del Mesías porque hablamos de este tema porque hay iglesias que usan este texto para decir que a los muertos se le predica otra vez por eso se hace la misa para que se le saque del pulgatorio o la iglesia mormón también que dice que se puede ir uno por ejemplo si vos te bautizas por un muerto la iglesia mormón cree así de los que eran mormones verdadero que te conocían se van a predicarle a ese tu pariente y él se va a salvar otra vez allá en el mundo de los espíritus y cuando te empiecen a contar esa historia donde está eso en la biblia le vas a preguntar y te va a sacar esto y cierto la iglesia mormón verdadera me uno usted pero no pedro no estaba hablando de eso sino si hay que entender por eso el contexto de todo desde el comienzo del capítulo que estamos hablando de los sufrimientos de los dolores de los padecimientos entonces más de entrar lo diablo que está refiriéndose a la gente que es asesinada y que es maltratada y que es torturada por causa de esta palabra pero Dios le está dando a ellos vida delante de él bueno sigamos versículos siete más el fin de todas las cosas se acerca sed pues sobrios y velad en oración que sobrios que sobrios despiertos atento todavía estamos nosotros en el tiempo en que muchos no yo más o menos no entiendo lo también más o menos no ese está durmiendo todavía el juicio viene en sus narices y ni cuenta se va a dar ya viene ya ocurre cosas extrañas y ni cuenta se da nosotros estamos dando cuenta de muchas cosas hasta que la tierra no es redonda de acción hasta de eso nos estamos enterando en esta época y eso ya es demasiado el que toda la vida hayamos creído que era redonda ya nos damos cuenta que no es bueno por lo menos yo me estoy dando cuenta que no es redonda y todo concuerda lo que más me asusta es que todo concuerda todo lo que dice la biblia concuerda y los datos científicos concuerda entonces yo me pongo a pensar será que puedo creer todavía lo que veo en la tele para pensar pero ese es otro tema otro día vamos a hablar de ese punto versículo 8 y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados el amor que es amor ajaba 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 se acuerdan como habíamos traducido ajaba fuerza que alaba a Dios congrega y sirve a los demás fuerza que alaba a Dios congrega reúne y sirve a los demás y que dice acá Pedro ante todo tened ferviente ajaba ferviente quiere decir constante es juez aní porque la gente no le cae bien o porque a la gente no le gusta o porque le vas a dar malentendido no igual ya anda predicase reúnanse alaben a Dios sirvan dice porque dice que vas a hacer si tenés ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados quiere decir que mientras más vos tenés interés por las personas mientras más les serví y alabá a Dios y te congregá con ellos menos van a pecar ellos así dice pero mientras más le abandoná la gente mientras más vos te quedás aparte de todo el mundo vos solito entonces van a seguir pecando y vos también vas a pecar mientras menos nos reunimos mientras menos congregamos mientras menos charlas tenemos mientras menos hacemos comunión uno con otro más va a abundar el pecado en la soledad abunda las tentaciones en la soledad abunda los malos pensamientos cuando vos estás alejado de la palabra de los hermanos de los que hablan de Dios si o si te viene mal corazón y por eso cuando alguien te dice porque no te reúne más ya te enoja ya tenés pecado increíble hermanos ven iglesia porque no te reuní más con nosotros y ahí ya empieza a funcionar un rencor acaso uno porque se reúne no más tiene a Dios ya tiene razón lo que dice Pedro ya sale ya ira furia mientras menos entonces por eso en la el la ajaba es alabar a Dios reunirse y servir a los demás y que vamos a hacer con eso cubrir multitud de pecados de transgresiones a la ley porque se cubre de multitud de pecados con la reunión porque en la reunión se aprende se exhorta uno pregunta qué se puede hacer qué está bien qué está mal eso se hace en la reunión por eso cuando Pablo escribía a los corintios él les decía esta persona que está viviendo así no está bien esto no es correcto díganle tienen que hablarle debe ser pensándo le pueden hablar eso es lo que hace la reunión ya no vamos a reunirnos con la vieja levadura de malicia de hipocresía de falsedad sino con la nueva levadura así hablaba el apóstol Pablo nueva levadura es la palabra en su expresión pura ya sin contaminante eso le cuesta a mucha gente porque toda la vida ha vivido comiendo pan leudado igual que la gente que llega al tiempo de pesa y no puede dejar su pan siete días no puede dejar yo no voy a vivir sin pan no 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 o su galletita o su criollita si es igual la hipocresía la falsedad la mentira es su pan nuestro de cada día entonces no hay amor en Pedro está hablando de esa manera esto es un texto que él sacó de proverbio capítulo 10 versículo 12 ahí está escrito de que el amor cubrirá multitud de pecados hay una historia que habla acerca de cuando Noé no hay una historia está en Génesis cuando Noé estaba desnudo y su hijo Acam le vio y que es lo primero que hizo su hijo Acam Acam su hijo Acam que fue lo que hizo fue vengan a ver a este padre que recibió la promesa de Dios como está borracho y desnudo y la Torah aunque no estaban todavía ellos no tenían Torah la Torah prohíbe al hijo ver la desnudez de su padre ahí uno puede darse cuenta que por más que no había Torah escrita pero ya había Torah en la mente ya se le han instruido a ellos porque la Torah dice que el hijo no puede ver la desnudez de su padre entonces cuando viene su otro hermano que hacen se cubren dice no observan y vienen y le tapan a su papá después le cuentan lo que ha hecho su hijo hay este es un corrompido y la biblia dice que cuando no es enteró lo que hizo su hijo menor maldijo a su descendencia a Canaam y después como fue la tierra de Canaam desastre corrompida entonces que es lo que tenía que haber hecho Can si tenía la palabra de Dios o el corazón de Dios o la voluntad de Dios en su vida tenía que hacer como dice la Torah cubrir y nada más pero el que hizo aparte de que vio la desnudez de su padre fue y quiso involucrar en el mismo pecado a los demás pero si él hubiera tenido amor hacia su padre el que hubiera hecho le cubre y termina ahí si o no o pa Pepe igual nosotros también si sabemos que alguna persona tiene alguna falla podemos cubrirle enseñándole mostrándole no haciendo lo que la Biblia no quiere que se haga no haciendo peor con otras personas por eso es que se necesita la comunión la reunión aquí nosotros hablamos lo que falta decimos los problemas que tenemos entendemos lo que dice la Biblia y eso cubre multitud de pecado así a eso se refiere después dice hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones cada hospedaos hospedaos es como ayúdense unos a otros cuando se van de visita a alguien tal lugar recibir a esa persona y eso hay que entender que está refiriéndose hoy en día la persona dice cuando cualquiera llega a tu casa recibirle no es así cualquiera llega a tu casa no sabe quién viene pero cuando nosotros sabemos que la persona que viene son nuestros hermanos son gente que están con nosotros le podemos abrir las puertas son personas que nosotros conocemos son nuestra gente nuestro pariente necesitado heredia le tenemos que abrir la puerta sin murmuraciones dice ahí o no hospedados hospedados es que recibanse unos a otro cuando yo me voy en la casa de alguien reciban cuando yo le mire mi casa reciban Abraham hizo eso Abraham la gente que venía ángeles un día vinieron él les recibió les trató muy bien fue hospedador hospedador bueno dice más versículo 10 cada uno según el don que ha recibido minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios si alguno habla bueno que significa esto minístrelo quiere decir utilice el servicio que Dios le dio la la posición que Dios te dio para servirle utiliza a cada persona Dios le dio una posición alguno de predicador otro de limpiador otro de consolador otro de retador de exhortador cada uno tiene su capacidad minístrelo bien dice otro de colaborador hay personas que pueden colaborar hay personas que pueden servir entonces esa persona que puede servir que Dios le da la capacidad de servir no empieza a decir y porque él no sirve también y porque él no sirve porque él no da también y ellos yo nomás pico voy a dar si yo nomás doy que ese es el don que Dios te dio eso es un privilegio siempre siempre vamos a ver que Dios a cada persona le ponen el lugar clave el lugar que quiere usarle entonces sepa administrar lo que Dios le está dando dice ministro con otros buenos administradores de la multiforme gracias a Dios si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos amén que quiere decir si uno habla si vos sos persona que vas a disertar expresarte no vaya a poner tu cosecha no vaya a meter tu ideología habla lo que dice la Biblia por eso siempre el oyente tiene que tener esta pregunta eso dice en la Biblia eso está escrito o sea Dios quiere que hagamos así Dios quiere que vivamos así y si hay una cosa que Dios quiere que hagamos y no entendemos bien entonces buscamos otro texto para ayudarle pero siempre basándonos en que dice la Biblia que dice la Biblia y todo esto se hace dice para la gloria y el imperio de Jesucristo aquí quería leer este texto más y después termino aquí en lección popular versículo 11 cuando alguien hable sean sus palabras como palabras de Dios cuando alguien preste algún servicio préstelo con las fuerzas que Dios le da todo lo que hagan háganlo para Dios sea sea alabado por medio de Jesucristo a quien pertenece la gloria y el poder para siempre amén así también está diciendo aquí